Cuando yo me baño me gusta refrescar, pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar y me doy mi jabonada para estar más suavecito, pero por más que me tallo, ay me duele el ombliguito Me tallo, tallo, tallo con el estropajo, me reflejo arriba y me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo, me reflejo arriba y me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo, me reflejo arriba y me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo, me reflejo arriba y me reflejo abajo Cuando yo me baño me gusta refrescar, pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar y me doy mi jabonada para estar más suavecito, pero por más que me tallo, ay me duele el ombliguito Me tallo, tallo, tallo con el estropajo, me reflejo arriba y me reflejo abajo ¡Qué pasé! ¡Vámonos todos mi gente! ¡A bailar al ritmo del estropajo! ¡Y todos haciendo coreografía! ¡Y dicen así! Me tallo, tallo, tallo con el estropajo, me reflejo arriba y me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo, me reflejo arriba y me reflejo abajo ¡Y chaca, chaca, chaca! ¡Y chaca, chaca, chaca! Me tallo, tallo, tallo con el estropajo, me reflejo arriba y me reflejo abajo Me talló, 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 con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me talló la barriga, me talló la carita Me talló la jachila y también la colita Me talló, 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 con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me talló, 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 con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me talló la espaldita, me talló los brinditos Me talló la patita Y también el pulíquita Me talló, talló, talló Con el estropado Me retengo arriba Me retengo abajo Me talló, talló, talló Cuando yo me baño me gusta refrescar Pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar Y me doy mi enjabonada para estar más suavecito Pero por más que...